www.exconta.com es el sitio web que crearon tres estudiantes del Colegio Técnico Profesional San Cidro en Pérez Celedón, con el fin de facilitar el aprendizaje de la contabilidad a los estudiantes. La idea surge de la joven Melanie Gamboa cuando llega a décimo año y se encuentra con algunas dificultades para comprender el ciclo contable, por lo que pensó en la necesidad de que existiera un sitio web con información interactiva para aprender mejor. Melanie estudia un técnico en contabilidad y finanzas y se alió a Ignacio Elizondo, estudiante de informática en el desarrollo de software, y Emanuel Rodríguez de contabilidad general. Estos jóvenes han contado con el apoyo de la profesora Andrea Valenciano como tutora. Tuvieron que invertir en la compra del dominio y se encuentra ya disponible para toda la población. Cuando yo entré a décimo, escogí la especialidad de contabilidad y finanzas, ¿verdad? Y nosotros al inicio vemos lo que es matemática financiera y empezamos a ver el ciclo contable. Entonces, a mí se me dificultó mucho aprender a hacer los asientos. Entonces, de ahí yo siempre me imaginé como tipo, qué ganas que existiera una página para uno poderse orientar, para poder hacer estos tipos de contabilidad, ¿verdad? Entonces, yo fui donde un compañero, un amigo mío que era de la especialidad de informática, para preguntarles si era posible crear como una página web para optimizar el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Para aprender contabilidad. Entonces, nosotros creamos un sitio web de contabilidad para optimizar el aprendizaje de los estudiantes de una forma más interactiva que aprendan. Yo como soy de informática, entonces fui más dedicado a lo que era el sitio web y a hacer el sitio web. Entonces, con los conocimientos que yo ya tenía, fui aprendiendo más, avanzando más, creando páginas, haciendo diversos juegos dinámicas y todo más para que los estudiantes pudieran entenderla mejor que pudieran la materia. La manera que encontramos fue haciendo juegos. Entonces, con los juegos, usted recuerda mejor las palabras, recuerda qué hace cada cosa y esto para qué sirve. Entonces, hay unos juegos de memoria, por ejemplo, que hicimos, que esos juegos de memoria era para que usted recordara los términos. Después, otros donde los aplicara. Entonces, usted iba memorizando, iba aprendiendo y iba aplicando también toda la materia. Ha sido como un poquito difícil, pero siempre hay que relacionar en los colegios técnicos que ahí siempre se da lo que es contabilidad general, contabilidad de finanzas. Y mi trabajo ahí ha sido de ahí proporcionar lo que es la información a la página. Mira, es que ahí me ha tocado aprender a lo que es programar para lograr meter toda esa información también de parte mía. Y también juntar todo para que sea atractivo para los estudiantes. Nada más que nosotros casi no nos hemos enfocado casi ahora a estudiantes, sino que también nos queremos ir a lo que es el lado... Sí, expandirnos. A lo que es personales administrativos en empresas, a emprendedores, también a personas que nada más quieran aprender lo que es como educación financiera. Nosotros tenemos lo que es ahorita el plan, ¿verdad? Pagado, que es una suscripción mensual para estudiantes y personas que quieran aprender lo que es contabilidad, contabilidad pura. Y tenemos ya una parte gratuita en la que las personas nada más van a poder lo que es ver educación financiera, consejos financieros, un poquito de teoría de lo que es, ¿verdad? Para poder aplicarla en la vida. Y aparte de eso, ¿verdad? Lo que contó mi compañero Ignacio, de lo que tenemos las prácticas y cosas así. Con este proyecto lograron ganar en la Expo Técnica y estarán en la final nacional. Nosotros hasta el momento hemos participado en tres. Hemos participado en la Expo Técnica, que ganamos en la institucional, ganamos el primer lugar. En la regional ganamos el segundo lugar. Y ya el 26 de noviembre vamos para la nacional en el CTP de Alajuela. Con este proyecto buscan que los jóvenes se motiven y aprendan sobre contabilidad de una manera diferente, que sea más interactiva y atractiva. Las personas cuando están en el noveno, por lo menos en el colegio, que es un colegio técnico, las personas se asustan mucho de lo que es contabilidad. Dicen que es muy aburrido, que ahí es muy difícil, mucha matemática. Entonces nuestra idea, nuestra relación social, aparte de que sea lo más, tal vez, accesible para las personas, también ha sido ver la contabilidad más atractiva. Hemos tratado de que sea más interactivo, más bonito, ya que como tal la contabilidad, por lo menos para mí, lo ha sido. Esa iniciativa la quieren hacer crecer estos jóvenes. Lo que empezó como un proyecto ya para nosotros es como una idea de negocio. Queremos ya empezar a generar, monetizar con eso. O sea, somos estudiantes de colegio y queremos como a nuestra cuarta edad ya empezar como con un negocio virtual que nos genere para poder ser como futuros empresarios en este ámbito. www.exconta.com es el sitio al que usted puede ingresar para aprender de una manera más interactiva sobre contabilidad. www.exconta.com